Desde aquí hacia acá es la aurícula y desde la tricúspide hacia acá tenemos las trabéculas, la porción trabecular, el tracto de entrada y el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso ubicar la válvula tricúspide es tan importante. Lo que vamos a ubicar en la aurícula derecha es esta fosa oval, que es la fosa oval, inclusive tiene un foramen oval permeable. El limbo de la fosa oval, los músculos pectíneos de la aurícula derecha y un cese abrupto de los músculos pectíneos que está dominado por la crista terminalis. La entrada de la vena cava superior, la entrada de la vena cava inferior, la válvula de eustaquio, que adentro tiene el tendón de Todaro, que es esta banda colágena. Y entre Todaro, tricúspide, y la válvula de Tebesio, que es la válvula del seno coronario, que es este orificio, tenemos el triángulo de Koch. Y en el triángulo de Koch está el nodo aurículo ventricular. Reclinando la válvula anterior y la septal de la tricúspide, esto es Pilar de Lushka, que recibe cuerdas de la válvula anterior, van a ver una estructura membranosa que es el septum membranoso. Y a caballo, entre el septum membranoso y el septum muscular, hay una estructura, que es esta, que es el as de Gis. Seguimos el as de Gis hacia distal y vemos que lo hemos reparado con un hilo de sutura cardiovascular, para que vean por dónde va. La rama derecha es la rama derecha de las de Gis. Seguimos la rama derecha de las de Gis. Hacia proximal vamos a ver el tronco de las de Gis y el nódulo aurículo ventricular. Muy bien.